Oh, 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 oh Como un juguete que a un niño sé te antojará al pasar Ponerme ramas en tu mesa de un chico de vista medio Pero me he dado en ello sin poder escapar Toda la mañana junto a tu ventana canta esta canción Toda la mañana junto a tu ventana canta esta canción Toda la mañana junto a tu ventana canta esta canción Toda la mañana junto a tu ventana canta esta canción Toda la mañana junto a tu ventana canta esta canción Toda la mañana con tu ventana canta esta canción Gracias por ver el video.